¿Qué tal gente? Les traigo una review, del episodio 465, que sin duda alguna, fue más emocionante que el anterior, la animación estuvo muy buena. Antes de comenzar a decir las curiosidades del episodio, les recuerdo que esta historia que, estamos viendo, no está supervisada, ni aprobada por Kishimoto. Por lo tanto es relleno. Es triste ver a un personaje, ser manipulado, tal es el caso de Indra, y el más triste para mi, Obito. Se ve claramente el cambio de actitud, de Indra, desde que, despertó el Sharingan, que por cierto, fue algo tonta, la forma en que, lo despertó a mi punto de vista, porque el no conoció el verdadero dolor, en esa escena. Hubiera sido mejor que, Pierrot usarla alguna otra forma, pero en fin. Vemos que Indra, es un genio de par a par, ya que es el primero en inventar los sellos de mano, y por lo tanto, los Jutsus. Que por cierto, usa los mismos sellos que, la Mizukage, cuando utiliza el elemento vapor. De acuerdo al sello, posiblemente, Indra también pudiese usar dicho Kekei Genkai. Ahora que hablamos de sellos, muchos observaron que Indra hizo clones, les recuerdo que, es relleno, y que para Kishimoto, el que inventó los clones de sombra, fue Tobirama. Ahora se alcanza, a ver un poco más claro el, atuendo que, sigue portando el Setsu Negro, como he mencionado, se parece a un Snoront, un personaje de Pokémon. Para los que están esperando la pelea de Asura, contra, Indra a todas luces, pues no la esperen, que lo más seguro es que, solamente pasen algo breve, tal cual lo hicieron con la pelea de Kaguya, contra sus dos hijos, porque le quitarían créditos a la pelea que, está por venir. Y por si no sabían, el próximo jueves, no habrá episodio, será hasta el 30 de junio, además de que, el 7 de julio, habrá un nuevo ending, que se enfocará en Sasuke y Naruto. Mis predicciones son que, para el 14 de julio, se acabaría el relleno, porque ya está confirmado que, por lo menos dura hasta el 7 de julio, no se ha confirmado que sea el último, así que estoy casi seguro que, el 14 sería el último relleno, para regresar al arco de Kaguya. De acuerdo con los avances del siguiente episodio, creo que tendrá menos acción que, este episodio que acabamos de ver. Supongo que, todos estamos esperando, a que Asura, desbloquee el modo sabio, posiblemente, lo veamos en el siguiente capítulo. Esto es toda la review, lamento que sea corta, pero no hay mucho de donde sacar. Mi próximo video, será, 10 cosas que quizás no sabías de, Kirigakure, se los recomiendo porque, estará muy interesante. ¡Suscríbete al canal!